Hola gente, estoy aquí, soy Simaster con una nueva opinión sobre anime Y micro nuevo, mirad que preciosidad Que precioso Por lo general lo tengo un poco más atrás, vale Pero en este caso me voy a poner bien cerquita para que se me escuche bien en la grabación A ver, que lo estoy colocando si me escuchas Por eso, vale Torador Es anime odiado llamado en muchos sentidos por mucha gente diferente ¿Por qué? Porque al igual que a uno le gusta a otro le parece una gilipollez como una casa del shoujo que tiene Vamos a empezar por las cosas claras, lo recomiendo ¿Te gustan los shoujo? Sí ¿Te gustan personajes realistas y no simplemente lo típico del anime? ¿No? Entonces no veas toradora Toradora se llevará muchas críticas, pero sí hay algo que yo tengo que admitir Permíteme que coloque la cámara Es que sus personajes, quieras que no, son realistas Y eso a mí me gusta bastante Tienen sus sentimientos y muchas veces, muchas veces a veces Bueno esa Te identificas con cómo actúan Porque seguro que en algún momento te ha pasado algo de los que les pasa Ya sea en el amor, ya sea en los estudios Reaccionan, bueno Eh, sin contar a Taiga Por favor que nadie vaya con katanas de madera Y si lo hacéis por favor no digáis que he sido yo, ¿vale? Bueno, a ver, Taiga el tigre ¿Cómo describirla? Sun, sun, dere, dere, sun, sun, dere, dere ¿Quiere ir a buscar definición de sundere? Taiga Ahí saca Taiga, ¿vale? Eso es la definición perfecta de sundere Pero, que lo bestia además Bueno, sí y no Es sundere solo Con Ryuji Porque mientras le gustaba Kitamura Tengo un guioncito, si me he escribido para allá Tengo un guioncito con los nombres Porque No me acuerdo Y además hace bastante bien el anime Mientras estaba pillada por Kitamura No era tan sundere Pero con Ryuji es El sumun Al igual que Juno Gasai es un buen No es mejor Pero un buen ejemplo Y digo Juno porque me denique Es un anime bastante más conocido Podría poner otros ejemplos Menos conocidos Pero La gente no lo conocería Agüita Básicamente es la definición de sundere Entre un máximo esplendor Y luego tenemos a Takasu Ryuji Ryuji para los amigos Únicamente A ver Si hay algo que me saca de que hice un anime Es cuando el protagonista es Voy a decir gilipollas Pero no Tontaco Ya me voy a decir tontaco Porque el tío tampoco es A ver Es listo, ¿vale? Pero le cuesta pillar las cosas Sobre todo En cuanto a Mosser Pero mucho Pero mucho Pero a lo vez Tendré más Pero que a lo mejor Es súper obvio Que se te va una tía sonrojada Corriendo y ¿Qué le puede pasar? Que cogí a Ryuji así Del cuello Bueno, no hay falta Ya te pegará Taiga seguramente Madre mía Tranquilos Cuando lleguemos a los spoilers Ya avisaré Aunque la mayoría Habrá visto a Toradora Aunque seguro que hay gente que no Sé de gente que no lo ha visto Pero bueno Minori Kosieta Kosieta Minori Minori para los amigos A ver ¿Cómo defino a este personaje? Es genial, ¿vale? Si Kitamura es el Jusbando Minori es la waifu ¿Vale? Todo el mundo pensaría La protesta Esta ida Segura la waifu No La waifu es Minori Punto Y el que me lo niegue Por la ventana ¿Vale? La ventana está ahí en realidad Pero bueno Es Super adorable Siempre preocupadísima Por sus amigos Y No le importa Acabar sufriendo Si de esa manera Consigues a sus amigos En fin Es tan genial Es de esos amigos Que dices Por favor Quédate a mirar Toda la vida Toda la vida Vas a ser La madrina de mi boda Y cuando muera Es que voy a tener Talda en mi cama Te vas a llevar Todo mi herencia Que vayas a morir Dos meses Me da igual Tópate Tópate Te queremos Y Kitamura es Uh Que me va Parecido En el sentido De que es Un personaje Que ama La que vas amando En muchos sentidos Aunque es Bastante Alocado Cuando quiere Durante la mayor parte De la serie Es bastante serio Durante mayor parte No ha sido Muy repetitivo Ya sabéis Que yo no hago cortes En estos vídeos Porque me gusta Expresarme Decir lo que opino El anime Y a quien Cada cual Que juzgue Yo digo Yo siempre Si os digo una cosa Si queréis De verdad Saber Si un anime Os gusta o no Miradlo por vosotros mismos Y punto Yo os puedo decir Algunas indicaciones Os puedo decir Mi opinión Os puedo describir Los personajes Y la historia Pero No os puedo decir Si os va a gustar o no Hombre A lo mejor puedo decir A X persona Le va a gustar o no Porque la conozco Pero Yo os digo Si queréis verlo No creo que me acuerde Pero si me acuerdo Pondré un enlace En la descripción A anime móvil Por ejemplo Para verlo Pero es tan fallo Capturador anime Y ya está Pero bueno Estamos con Kitamura de Yusaku Yusaku Es sincero Menos de una parte Que hablaremos después En los spoilers El tío es muy No tiene problema En decir lo que piensa Y ya os digo Es Serio a veces Y a veces se le pide la pinza Vale Tal cual Es Genial No hombre Pilladas de pincelas De minori Eso si que es Que amor de personaje Por favor Y luego está Un personaje Con el que tengo Un amor-odio Que es Kawashima Ami Ami Kawashima Ami Ami para los amigos Para mi Yo creo Esto es jugando Vosotros cuando veis el anime Si lo habéis visto Esto si me gusta Dejáis en comentarios Sobre a mi Como tal Creo que es el personaje Más realista Del anime Respecto a como piensa Como actúa A lo que siente El como habla El como dice Creo que es Tremendamente realista Mucho más Que el resto de personajes Y no hay mucho más Que decir También Hay algo general En todos los personajes Y es que No Saben Expresarse En temas de amor No son caballos Ninguno de ellos Ninguno Ni los secundarios Ni los principales Ni el puto loro Que tienen Tampoco No Saben Expresar sus sentimientos Ninguno de ellos Ninguno ¿Ves una cucaracha O una cigarra Tampoco 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 Esa cigarra Esa 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 Tampoco No hay dios En ese anime Que sea capaz de decir Oye Me gusta ¿Para qué? ¿Para qué? Que no es tan difícil Que hasta yo Que soy jodidamente tímido Puedo hacerlo Por favor Que no puede Ni Taiga Taiga La bruta de Taiga No es capaz O la locada de Minori Tampoco es capaz De Nadie 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 capaz Es que me saca de quicio Esas cosas Que no te cuesta tanto O que Se nota que también Sienta algo por ti Díselo 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 Que vas a morir Solo Sola Por favor Ay Me saca de quicio Esas cosas Cuando los personajes Son tan Obcecados De mente Que son No sé Parece que faltan Neuronas Me saca de quicio Pero bueno Sobre la trama Del anime A ver Está muy criticada Está Muy criticada Está muy criticada Y a la vez Muy amada A ver A mi me gusta Lo que es La trama completa Del anime Me gusta Luego ya nos spoilers Habaré de otro De ciertos puntos Vale Lo que si voy a decir Es que Los especiales Si la ova Cae después De la serie ¿Sabes? No sé Si lo habré comentado Ya mi opinión Sobre estas cosas Si hay algún Mangaka O alguien Que sueño Que sea Mangaka O hacer anime A mi A mi Es muy lindo Este video No Si vas a meter Una ova O un especial Post Perdón Anterior Al final Del anime Hazlo Bien Hazlo bien Metiendo Información Importante O información Que sea curiosa No lo hagas Solo como Relleno Porque si quiero Ver relleno Me lo pones En medio Del anime No en una ova Si sacas una ova Es para contar Algo importante Del anime Que no pudiste Comprar Durante O por ejemplo Un ejemplo Por ejemplo Un ejemplo A ver Por ejemplo En Tengen Top O por el lag Hay ovas De relleno Pero de mundos Paralelos ¿Vale? Cuando 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 llegue El momento Ya Por ahora O sea Por ahora No Cuando llegue El momento Si el video De Tengen Tó para los sonidos Es cierto A ver Si no habéis Visto Tengen Top Miraoslo Hasta el capítulo 8 Porque esto Es spoiler Tengen Top Burren Lagan ¿Vale? Spoiler Tengen Top Burren Lagan En el capítulo 8 ¿Vale? Si sois de aquí Supongo que queréis oírlo O que os da igual O que ya lo habéis visto A ver Hay una ova En la cual Camino está vivo Cuando conocen a Nia Y prueba la comida De Nia Y la conoces Y más Y mola Porque no me has puesto Un capítulo relleno En el que Sigue exactamente La serie Y es puro relleno Sino que me has puesto Un relleno Pero con Un dato Aparte ¿Qué pasa si caminas Tu ira vivo todavía? ¿Sabes? Eso mola Pero que pongas Un relleno Que puedes haber metido Dentro de la serie Perfectamente En una ova ¿Para qué? ¿Las ovas? Por ejemplo La de Kill la Kill Es una buena ova Que te cuenta algo Posterior al final Los especiales De Tengue en Topa Cuentan cosas Sobre el pasado Pero esto Está en medio Es que Es como Chunibio Las ovas de Chunibio No cuentan Ni nada posterior Ni anterior Están ahí en medio Lo único que vale la pena Es la película De Chunibio Que te cuenta La historia Desde el punto de vista De Rica Y aún así No es suficientemente bueno Porque te ha contado Una historia Con muy pequeños Datos cambiados No me gusta Cuando hacen eso Pero bueno Y la verdad Decir que Kitamura Está loco Cuando quiere Y eso me encanta Podría ser justa Así que Voy a Pasar a los spoilers Vale Spoiler 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 Vamos a empezar Con los spoilers Gente Spoilers Vale Spoilers Vamos a empezar Con los spoilers Estoy diciendo esto Por si acaso Alguien está despistado Vale Me lo dejo bien claro Spoilers 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 Ya seguís aquí Si Bien Vale Comenzamos con ello Empezamos criticando Lo que no me gusta El final A ver ¿Por qué coño Tiene que huir Tyga Después de haber besado Darluigi y eso ¿Por qué? No le veo lógica Eso ¿Por qué huyes? ¿Por qué? Es que en serio No le veo ninguna lógica O sea De verdad No entiendo Que lo huye Para luego volver Un año después ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene eso? Pero bueno Ella sabrá Ella sabrá ¿No? Supongo ¿No? No Bueno En cierto momento De la serie El padre El padre de Tyga La decepciona No yendo La función A la que tendría Que haber ido Y la verdad Es que faltó Una escena En el anime Una escena Que no sé No creo que sea Lo único Pero seguro Que más gente Quiso ver esto Yuji Partiendo de la cara El padre de Tyga En público Delante de todo el mundo Y teniendo en cuenta Que Tyga se piró Que no se lo hubiera visto Y se hubiera enterado Más tarde ¿Sabes? Pero faltó Faltó un momento En que Rui Y le pegará una hostia ¡Pah! En medio lado Porque el padre Es un capullo Es un personaje De esos que dices ¡Pah! No se merece la muerte Pero me gustaría matarlo ¿Sabes? De lo capullo que es Pero bueno Luego Sobre el anime En general A ver No hay ninguna parte Que yo diga Así realmente ¡Wa! Esto me ha encantado Me gustan un par de cosas Como cuando van a Hacer lo del Están en En la playa Y hacen la prueba del valor Esto me divirtió Divertio Divirtió La escena Que más me gusta Puede ser la del beso Porque se siente Muy Cercana Por así decirlo Yo soy una escena Que viví completamente En silencio Que casi Casi no quería Ni respirar Porque sentía Que iba a cortar Todo el ambiente La escena del beso Está muy bien hecha Eso no se puede negar Nadie La escena del beso Detoradora Es genial Punto Pero ¿Ya? Los personajes Tienen un problema Con sus sentimientos Como Cuando Kitamura Le gusta Le gusta La del consejo La presidenta Del consejo Estudiantil Y Como Se acaba Teniendo el pelo Porque la tía Se va a ir Y No es tonterías Y por alguna reacción Ryuji es un poquito Kirito Tiene a todas Detrás de él A Minori Le gusta A Ryuji A Aami Le gusta A Ryuji A Taiga Le gusta A Ryuji Es un Que sí Que es buen tío Pero por Dios Los haremos Además Hablando de eso No sitiaría nunca A Ryuji Por Aami Me parece que harían Que son muy buenos amigos Y que se van a llevar bien Durante mucho tiempo Pero jamás Los juntaría como pareja Pero mi duda sustancial Es el Mola más El Ryuji por Minori O el Ryuji por Taiga Nunca he llegado A decidirme por ello En el fin y al cabo El Ryuji por Taiga Es canon Sí, vale Pero el Ryuji por Minori Mola Aunque Al igual que En cierto momento El anime A mi dice Que se acaban Haciendo daño Sobre todo el Ryuji Puede que sea verdad Pero no sé Pegan De cierta manera Y hablando sobre Minori Ya para terminar ¿Sabes lo que es Que se te parta el corazón A la escena En la que todos Se confesan en Anohana? Minori en cierto momento Cuando Taiga Y Ryuji Quieren huir Juntos Minori A la cual le gusta El Ryuji En su momento bastante Y que no solo Está dejando Que se vaya con Taiga Sino que está Básicamente Rechazando Cualquier oportunidad De tener Algo con Ryuji Coge sus ahorros Que tenía guardados Para su sueño Y se los ofrece Les ofrece Todos sus ahorros A sus amigos Cuando está enamorada De uno de ellos Eso fue un Para así El writing de Kokoro Que Oh No sé cómo describirlo La verdad Fue un Un momento Casi doloroso Porque me parece Que Minori Se merece mucho más De todo lo que consigue No sé Es un personaje maravilloso Y es un Ya os lo digo Es una amiga Que dirías Por favor Bésate conmigo Toda la vida No te vayas nunca De mi lado Y bueno Hasta aquí la opinión Sobre Toradora Ya os digo Si queréis saber Si un ánimo os gusta Miradlo La siguiente opinión Será sobre Seguramente Sobre mi anime favorito Catec y He-Man Reborn No mi anime favorito Objetivo Sino subjetivo Y algún día hablaré de eso Tengo dos tops Uno que es subjetivo Y uno que es objetivo Y el objetivo Cuando digo objetivo es ¿Cuánto he disfrutado Con el anime? ¿Vale? O sea Yo el subjetivo lo ordeno Según lo que disfruta el anime Según Si me ha entrado ganas De levantarme ahí Y saltar por el piso Y subirme al techo Y mirarlo desde el techo Colgando a los Piedermans ¿Vale? Subjetivamente Hay ganas Y de segundo puesto Hasta Tengen Topa Es cierto Pero Tengen Topa Me ha entrado ganas De gritar Milion a través Ex Barna Y de todo ¿Vale? Y me ha emocionado Y me he puesto tenso Mucho más que con Tengen Topa Puede ser Porque sea más largo Puede ser Nunca me llegó a aburrir Jamás Aún siendo largo Lo que le da puntos Objetivamente En mi top 1 Están Tengen Topa Porque los dos Me han mantenido envilados En vilo Supongo No sé Bueno Ya hablaré sobre eso En otro vídeo Que si no Hago esto demasiado Que se me está yendo Ya a los 20 minutos 20 minutos Lo siento Si se os ha hecho pesado Esteroidisléxico O algo Me cago en todo Pero bueno Espero que hayáis disfrutado De este vídeo Opinión Nos vemos En el siguiente Adiós